bueno bienvenidos a un nuevo vídeo vamos en la caminata para el cerro verde este es el cáter o es solo que yo vaya bien cerca de vos solo que es de ver bien que grave ah pues si vaya miren muchachos allá atrás viene toda la gente vamos un gran monton ahorita comenzamos ahorita vamos bajando del cerro verde vamos bajando las gradas cuarta de barranco nombre científico vean porque vamos caminando y no nos podemos quedar si vemos rótulos eso vamos a hacer asi que si vienen a las caminadas caminando hasta aqui vamos para y estamos comenzando el cerro verde estamos comenzando si ahorita vamos comenzando gente miren hay palitos de pacaya ah esta y se siente un frillo enorme esta en ingles para los que no saben español esta es la información de un turinterno habla sobre un árbol que se llama papelillo pero papelillo hay uno que se come tambien el comestible es un arbusto ah ya esta es la función siempre es mantener la humedad del bosque cada hoja almacena unas 3 gotas de agua y esta hace que esta roja se mantiene un 80% de humedad osea el yerno dorado y eso es interesante eso es interesante la humedad normalmente se mantiene en los 80 grados 80 grados 80% y con lo que son las temperaturas se mantiene entre los 12 a los 16 grados y la minima que hemos tenido es como de los 4 o 5 grados que fue la vez que salió Oscar y con estos 187 años que el pasa haciendo constantes erupciones las embarcaciones se llevan a nuestro país prácticamente los volcanes son los que han ayudado a independizarse del país el primer octubre del 2005 ah el 2005 se erupcó una erupción pero fue una erupción piroplástica aguas calientes en Isidro y cambió esa erupción la mas fuerte del 1500 y empezaron a cargar una virgen hasta donde pudieron pusieron la virgen y donde ellos pusieron la virgen llegó la lava, medio tocó la virgen y empezó a rodear le llaman el salto a la virgen donde quedaba el espacio en el de Santa Ana lamentablemente ya no se puede por la última erupción se borró el sendero por medio del sol ya no podemos bajar en Isalco se puede porque en la última erupción se selló entonces pueden bajar a él en cambio este no ya no se puede media hora de descanso no pueden estar mucho más tiempo porque el aire que estamos respirando viene con azufre y eso puede ser muy dañino con unos 5 o 10 minutos que este ya empieza a torcer la mayoría de las personas debido a eso y la otra podría morir asfixiado al bajar dentro bueno aquí sí tenemos una caminata este es para un tour interno de aquí del Cerro Verde ajá miren es para otro lugar y este es para el de Santa Ana vamos para el volcán de Santa Ana así que esta es la caminata para el volcán de Santa Ana aquí hemos bajado ahorita vamos bajando el Cerro Verde vamos bajando el Cerro Verde ya les vamos a decir donde subamos y vamos a empezar a subir lo que es el volcán de Santa Ana 4 horas y media 4 horas y media 4 horas y media en 2 horas vamos a estar en el cláter del volcán de Santa Ana así que nos espera una gran aventura de 2371 sobre el nivel del mar la Sofía lleva su pichinguita de agua que no le va a alcanzar su pichinguita ojalpue salvadoreña no le va a alcanzar porque necesita 3 de esas yo casi no tomo agua oigan los pajaritos mucho más ay mira que brillo ya se ve allí en la montaña hay 100 pies por la lluvia ajá así que aquí vamos detrás de nosotros viene un montón de gente viene como ahorita esta chivo porque es bajada los 50 vienen de atrás nosotros vamos de primero y de tarde de guía para grabarles una toma y este oigan los pajaritos oigan nos van cantando los pajaritos esa es la música que escuchamos ajá por eso voy a decir un rótulo aquí no hay wifi pero te vas a conectar con la naturaleza ajá lo que no hacemos porque solo pasamos en el teléfono ajá así que este es el camino al volcán de Santala solo el para abajo y después tenemos que subir todo esto mucho abajo así que quédense a ver hasta el final del video para escribir todo el recorrido y la llegada del volcán ¿verdad Sofía? ¿ya le vamos a mostrar más? ajá el zorro como el que se conoce normalmente como un anujado es el volcán de Santana y en el volcán de Santana el zorro brito hay zorros, venados ardillas ¿qué más? cotuzas micolión que tenemos pero está en peligro de extinción micolión micolión no micolión pero está en peligro de extinción pero mira también tenemos un venado allá les vamos a mostrar a dónde es que pasamos aquí porque yo creo que allá si no hay nieblina se va a ver ajá porque este prácticamente es un volcán pero es de árboles creo yo por eso se llama Cerro Verde miren cuántos árboles vamos a tomar una foto ahí está ya vamos a seguir esas son las casas que se veían allá cuando grabamos allá miren allá están las casas por ahí están las casitas por ahí están las casitas porque acuérdense que aquí vamos bajando en Cerro Verde vay aquí se miran las casitas ahí está espérate ay ya no a mí me lo tomo captura enseñale mira aquella como quebrada que va para abajo es de veras ah son grietas grietas esto es una grieta yo no tuve la bombarde de vivir allí ¿por qué? te llegan a visitarlos te llegan a visitar allá no vive nadie allá no vive nadie ahí está en una casa abandonada en la iglesia en la escuela porque a los habitantes de allí se trasladaron para Santa Ana con el Salvador debido a la erupción está en la iglesia en una escuela pero se mudaron por la erupción que hubo la última fue en el 2005 yo me acuerdo 5 años tenía yo y por allá cayó como así como lluvia de azufre de azufre yo me acuerdo 5 años tenía porque volcaba hasta 2 años fue en el 2005 oigan ahí los están saludando suscriptores ahí los están saludando ahí los están saludando ya les vamos a mostrar más ya les vamos a seguir mostrando más de la caminata al volcán de Santa Ana somos los primeros de la fila pero los demás no vienen así que los estamos esperando aquí estamos esperando al grupo que viene con nosotros porque se han quedado por allá miren miren cuanta leña quieres llevar leña miren es que estamos metidos en un cerro mucho miren cuántos árboles estamos en el cerro del si oye si vas a echar más piernas calmate con una vez se te van a pagar las nalgas así que si vemos algún animalito aquí les voy a dar a largo echar pendientes nos encontramos amigos pensé que me iba a morder miren ahorita ya salimos donde se ve un poco más miren que nice miren la casa a la casa de cristal a la casa de cristal ah allá vamos todo eso es el cráter el cráter es todo eso de 3.5 kilómetros de circunferencia miren 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 pero tratamos de no hablar mucho cuando no vamos grabando jaki lo mismo miren pero aquí está bueno dentro Toc y aquí vale la visión es llegar al arriba Chloe miren miren ahorita vamos a seguir, allá van todos los llaves, pero la Sofía quería pasar al baño y ya se nos están adelantando pero miren, aquí es un lugar donde hay baños y casitas para comprar entonces ya continuamos aquí porque tenemos que seguir